Hoy se muerto yo vi, dejo yo vi, dejo yo vi, dejo yo vi, dejo yo vi, fuego de almas que en ti la canola. Yo entiendo, entiendo tus tiempos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. En el libro que se ha pasado, y yo estoy hablando junto a tu amor, ella se hace, solo recuerda a ti, abre la puerta y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. Yo entiendo, entiendo tus tiempos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor, ella se hace, solo recuerda a ti, abre la puerta y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. Yo entiendo, entiendo tus tiempos, te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. Yo entiendo, entiendo tus tiempos, te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. Yo entiendo, entiendo, entiendo tus tiempos, te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. Yo entiendo, entiendo tus tiempos, te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en mis brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!